T-T-T-T-T Vuelvo a recorrer tu barrio esperando verte A ver si sales de tu casa para lograr envolverte Una vez más con mi dulzura Te arrobarías con mi tenora si me das la chance Juntos recordamos los tiempos de antes Son tan, tan las cosas que quisiera escucharte y explicarte Si estás solo te tomarás un momento para escucharme Vuelvo a tocar la puerta de tu casa A ver si me dejas Y yo vuelvo a tocar la puerta de tu casa Porque te quiero platicar Y yo vuelvo a tocar la puerta de tu casa A ver si me dejas Oye, sé que me porté muy mal Y quizás no merezca tu perdón Pero aún así ven que sabes que lo que hice no fue con mala intención Solo quiero explicarte como todo sucedió Te juro que no se trata de un malentetido No hubiera actuando diferente si hubiera podido Que no me guste, es lo único que pido Vuelvo a tocar la puerta de tu casa A ver si me dejas Si me dejas entrar A mí todos los errores y fallos Pero yo soy más que eso Se dime por qué rayos Me niegas el acceso ¿Por qué no se trata de un malentetido? ¿Por qué no se trata de un malentetido? Y así yo vuelvo a tocar Vuelvo a tocar Vuelvo a tocar Vuelvo a tocar ¡Gracias! 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 ¡Homme hoch! ¡Eso! ¡To the left! ¡To the right! ¡To the left! ¡To the right! ¡To the left! ¡And now, quickly! ¡Left! ¡Right! ¡Left! ¡Right! ¡Vamos! ¡Lej, derecho, izquierdo! ¡Lej, derecho, derecho! ¡Lej, derecho, derecho, derecho! Ok, vamos a ir exacto. Exacto. César. ¡Cé! ¡Eso, eso! ¡Lala! ¡Ese! ¡Five! 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 ¡Suscríbete! ¡Five! ¡Five! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!